Eso es lo que me motivó a determinar si participar, el apoyo del gremio para quien hemos servido ya muchos años con todo nuestro corazón. ¿Cuántos votos requieren para...? ¿Qué temas habrá de encabezar? Pues bueno, los que son de parte de los trabajadores, todos los temas laborales, fundamentalmente a todo aquello que quiera atacar a nuestra condición laboral, pues eso de siempre, todo lo tenemos que hacer.